Y en Durango Somos los Náye que significa Hijo de Dios que está en el cielo y en el sol y en Nayarit vivimos más de 16 milagrantes de lengua cora La región de la Cora Alta está aislada entre montañas En la comunidad de Jesús María tenemos un hospital mixto donde nos atienden tanto los médicos de Bata Blanca como nuestros médicos tradicionales Todos los primeros pobladores que formaron casi digamos el mundo entero ellos eran sabios doctores buenos de veras y eso nos dejaron esa herencia por eso nosotros nos inclinamos a la medicina tradicional como 511 años hace más o menos que fue la invasión a México de los españoles pero todo eso nosotros estamos rescatando esa medicina con ellos dejaron nuestros antepasados es una herencia nosotros a nosotros nos organizaron bueno empezaron a intentar de organizarse en la gente de San Francisco como cuando andaba Carlos Salinas de Mortaria en su campaña política para la presencia de la república y yo cuando estaba en el puesto fueron la visitando para solicitarle un servicio que es el hospital mixto de segundo nivel aquí en Jesús María Municipal de Ayer, Estado de Ayer les contestó él dijo más adelante lo vamos a hacer lo que ya tenga yo un año en el puesto ya lo voy a lo voy a ayudar hándale que se nos viene una enfermedad una epidemia de sarampión pues allí si murió mucha gente aquí en Quisim ya estaba en trámite en nuestra solicitud para el dicho hospital y él no nos lo autorizaba entonces ya cuando vino eso fue Lázaro, Flores, Medina Aguastepec, Morelos allí es donde ya nomás que no recuerdo la fecha allí es donde ya le dijo el señor presidente de la república debes de organizarte y formar un comité que es la mesa directiva y entonces ellos pronto se platicaron allí y dijeron no, 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 no hay que darles permiso ¿dónde? pues allí donde está ahorita ubicado antes nos decían que nos daban allá arriba y que si no vamos a tener un criadero de pejón otra ahí en la curva del río ya va el puente hacía abajo como a 200 metros de la ciudad entonces arenal ¿qué vamos a hacer allí? tampoco no vamos a sembrar cahuates es un servicio que nos va a servir para todo ser humano y ya cuando le dijimos eso entonces sí permitieron allí en donde está ubicado el hospital el hospital se crea se inaugura más bien el día 6 de marzo de 1996 los médicos tradicionales llegaron aquí precisamente ese mismo día o sea la inauguración es precisamente es hospital general mixto de Jesús María ¿por qué mixto? precisamente mixto porque tiene la medicina alopática y tiene la medicina tradicional este la paciente así se acomoda y si está encajadito lo puedo meter en mis dedos así ya acomodándole ya está listo para que nazca este todavía le falta pero ya lo estoy acomodando pues yo no conozco las plantas las de medicina de esta de la lópeta por no me la sé porque yo no sé leer no puedo escribir nada es lo único lo que sé así coser plantas lo único pero sí no le pasa nada ha tenido muchos partos los bebés todos vivos nunca se me fue uno ni a su mamá así así de que yo tengo valor mucho valor mucho para atender así me da gusto mucho atender los partos que ella le sale más con la partera que porque la partera lo va a sacar pues bien no más así como de aliviarse bien no no me voy a bajar la panza y que ella no le gusta que no rata que porque tiene su mamá que hicieron cesar ¿ve? así está diciendo seamos 48 médicos tradicionales forman la organización todas las personas que son nombradas por asamblea que vienen a trabajar al interior del hospital son los que se entiende de hacerse cargo del campo demostrativo que existe al interior del hospital se llama la hierba de golpe cuando uno se golpea lo puedes tomar como agua de uso para eso sirve importante mucho la hierba del lomo también es muy importante también cuando le pica la hierba desde el animal que se llamarlo los de aquí conocían muchas plantas medicinales que hasta la fecha nosotros hemos dejado muy atrás todos esos recursos naturales que con que se salvaban de las enfermedades de nuestros antepasados hemos dejado muy atrás tantas plantas así un sinfín de plantas que con que ellos se salvaron sencillamente el pandismo nos atacó primero la viruela la viruela blanca y la viruela negra que hubo mortalidad de muchos hermanos de nosotros nuestros antepasados sufrieron muchas consecuencias muchas enfermedades entonces no había vacuna luego vino el pandismo transmitido por el sanjudo pero también lo encontraron ellos el corazón de brasil un palo rojo colorado luego otro con mecate con espina y otras plantas están por aquí en la sierra tres plantas tenían que hervirse en un caso y el brasil tenía que tener el agua con eso se bañaban y cuando se bañaban con esa agua de brasil de otras siervas corría el agua amarilla para abajo bueno yo siempre procuro curarme con mi medicina traiciona casi siempre cuando cuando yo les tome o algo pues con tés en lugar de pastillas alguna vez se ir para los niños a que los toben o si tienen diarrea pues para la violencia porque así pueden curar algunos que los doctores no entienden a los a los coras donde les duele ir los curanderos en los coras si les entienden a su misma a su misma raza si 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 No sé, 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 no sé. Me enfermo mi familia, pues ahí los llevo a la que los solos adquieren medicina así, me llego. Difundimos la medicina tradicional a través de la radio para que nos vayan a visitar a la ciudad de México. Coras, huichones, tepeuanos, mexicaneros y mestizos, todos acuden a la policía. Tengo el siguiente mensaje, dice Organización de Médicos Tradicionales del Estado de Nayarit. Dice, avisa para el señor Hermeneginto González Flores de la Comunidad del Magui, favor de presentarse aquí en el Hospital Mixto de Jesús María para el día 30 de octubre de este año 2003 y que se traiga el niño con el doctor Arturo Casas porque está en tratamiento. Por eso urge su presencia para ese día sin falta. Casi, casi van al parejo con la medicina alopática, ¿sí? Eso quiere decir que las tradiciones prevalecen y que las curas pueden ser también magníficas, ¿sí? Ya no te vas a morir, ya te ayudas a poner en el guamo. Así que mientras yo allá te organizaba tu carita, te fui a matar y en el hospital. Allá en el hospital, te vas a morir a tu tajo. Te vas a morir a tu tajo, te vas a morir a tu tajo. Te vas a morir a tu tajo, te vas a morir a tu tajo. Y si me matabamos, te vamos a tener en el hospital. Te vas a morir a tu tajo.